¡Hola amigos de OtakuPress! Hoy tuvimos un episodio muy interesante de Hanyo no Yashahime y por fin conocimos algo más de Morohita. La niña es un prodigio y parece que heredó lo mejor de sus padres. Me encantó el capítulo porque nos dieron mucha info y creo que podríamos estar cerca de comprobar la teoría que les decía sobre la pulga Myoga y Moroha. En este video les tengo el resumen rápido y el análisis del episodio 5 de Hanyo no Yashahime con las curiosidades o hechos más destacados. Pero antes de empezar les quiero contar una muy buena noticia para todos los suscriptores de OtakuPress en el Perú. En este video tenemos como invitado especial a Zen Market y si me siguen desde hace un tiempo ya saben que yo compro desde Japón con la ayuda de Zen Market. Desde aquí pueden comprar sus mangas y productos de animes favoritos desde cualquier tienda japonesa en español y con envío internacional. La gran noticia para Perú y por cierto también para algunos países de América Latina es que se han sumado nuevos métodos de pago y ahora pueden usar sus cuentas de tres bancos peruanos y pago efectivo para que con un código puedan cargar saldo a su cuenta de Zen Market. Los amigos de Zen Zen Market prepararon un tutorial y les dejaré el link del blog con los detalles para pagar con el BCP, el Banco Continental o Interbank además de pago efectivo. En la cajita de descripción también encontrarán el enlace para registrarse y agregar automáticamente 300 yenes de regalo para su primera compra. Con esta buena nueva pasemos al análisis. El episodio 5 de Hanyo no Yashahime empezó con la presentación del enemigo del momento y resulta que el hijo de Tokotsu quiere vengarse y revivir a su padre recolectando los huesos de sus víctimas. Entonces Moroja se va a vender de inmediato los restos de los yokais que había derrotado y las gemelas estaban en una misión por lo que van por diferentes caminos pero terminan encontrándose con el mismo enemigo. Aquí vemos el gran poder de Moroja como Beniyasha al usar el labial de su abuela y también descubrimos que este poder no dura mucho y que la perla roja la obtuvo al derrotar a Tokotsu y no la heredó ni nada similar como muchos pensábamos. Además más de uno sintió mucha nostalgia seguro por ver los poderes de Inuyasha en su hija. Ya vamos viendo que cada princesa ha heredado lo mejor de sus padres. Por otro lado tenemos a la pulga mioga que ya sabíamos que nos iba a dar una muy buena información y en primer lugar vemos que Moroja no le toma tanta importancia a la información de sus padres pero ya sabíamos que no los conoce por lo que sigo apostando que quizá la pulga mioga fue quien la crió y esto se los mencioné ya saben en el vídeo anterior. Por si fuera poco la pulga mioga nos dice que la sangre de su ama Moroja es mucho más parecida a la de Inu no Taisho o sea al abuelito y de hecho logra disfrutar un poquito de este bocadillo cuando Moroja usa su maquillaje que en realidad parece ser la sangre de su abuelo y es así como debilita a Tokotsu y derrota a su hijo Yakotsumaru con un solo ataque. La verdad yo esperaba un poquito más de acción pero parece que todas desbordan de poder. En la pelea también vimos a Setsuna y Towa que terminan dejando todo purificado sin ni siquiera los restos de estos yokai. Moroja se queda profundamente dormida y ahora no tienen forma de reclamar alguna recompensa con el comerciante Yubei que vimos al inicio del episodio. Lo más seguro es que el siguiente enemigo sea Kyuki otro miembro de los cuatro peligros o un subordinado de él. Pero con este resumen súper rápido de la trama principal pasemos a los hechos destacados y curiosidades. Lo primero es que la anciana Kaede parece que sí conoce a Moroja o en todo caso que se ha dado cuenta de quién es aunque no tenemos ninguna otra señal como para saber algo sobre cómo fue criada o si también estuvo solita a su suerte durante su niñez. Yo me pregunto si habrá sido ella quizás quien le enseñó a usar su poder espiritual. Vayan dejando sus teorías por aquí abajito. También vemos al comerciante Yubei y me preocupa mucho el tema de que Moroja tenga una deuda con él. ¿Acaso él también la cuidó y le está cobrando por criarla o quizás le pagó por la espada o qué favor pudo haber pedido Moroja para estar endeudada a tal corta edad? Esperemos respuestas muy prontito y con este nuevo personaje también vemos a su sirviente Takechiyo que tiene muchas habilidades y probablemente nos dé la cuota de humor próximamente. Con esto pasamos a la pulga mioga que nos cuenta sobre los cuatro peligros los subordinados de Kirin Maru que son Konton, Totetsu, Kyuki y Tokotsu. La verdad es que me dio hambre para que suena a Tonkotsu. Todo indica que Ben y Yasha se olvida parte de las peleas que tiene porque Moroja comenta que no recuerda haber derrotado a Tokotsu salvo que antes alguien haya intervenido porque la verdad la verdad es que no la vemos con maquillaje cuando ella despierta y está el cadáver de Tokotsu allí mismo. En realidad al inicio me hicieron confundir un poco porque me puse a imaginar que quizás si Nui Yasha o alguien la protegió y ella terminó dormida al lado del cadáver pero todo indica que fue ella en su modo Ben y Yasha por lo que nos comenta el propio Tokotsu. Y por cierto ese maquillaje yo sé que se parece mucho al de Kikyo pero puede ser que no sea el mismo necesariamente porque el mismo Myoga comenta que fue un regalo de su amo a la mamá de Inuyasha y podría ser que lo que le regaló Inuyasha a Kikyo haya sido un simbolismo algo así como una especie de compromiso con ella pero no el mismo objeto necesariamente. Por el momento sabíamos que en el anime estaba destruido pero quizás tengamos más pistas. En conclusión como imaginábamos no íbamos a tratar directamente con Kirinmaru y la pelea con Tokotsu fue bastante rápida pero vimos a las tres en acción. Entre los enemigos también está el búho Jotsume que es un aliado de Kyuki que vigila a todos desde las sombras. Así que seguro vamos a verlo nuevamente antes de revivir la parte inicial de lo que vimos en el episodio 1 de Hanyo no Yashahime. Otro dato curioso está relacionado al personaje que yo de verdad esperaba muchísimo durante todo el capítulo y es ese el monje Miroku. Si imaginaba que podía ser un recuerdo pero hubiera sido genial tener más información. Lo que tenemos es que Setsuna repitió una frase que escuchó de él y tiene relación con lo que dijo el árbol sagrado porque finalmente enfrentarse a su padre Seshomaru podría ser su destino. Además que quizá el poder purificador pudo tener relación directa con él también. Por ahora apoyo la teoría de que el monje Miroku está quizás de viaje con Inuyasha, Kagome y también probablemente con Sango como en los viejos tiempos y su objetivo podría ser derrotar a los cuatro peligros pero esa no es una explicación suficiente para la ausencia de los padres de estas chicas. Como reflexión final cada vez más me estoy dando cuenta de las similitudes entre Setsuna y Towa con la relación que tenían sus padres al inicio y por supuesto me refiero a Seshomaru y Rin. Rin era más como Towa toda risueña y Setsuna es bastante seria y fría aunque tiene sus momentos que la vemos con una leve sonrisa y sobre todo confiando en alguien más. Pero igual tengo una gran pregunta y es cuando vamos a ver el poder demoníaco al estilo de Inuyasha en estas Hanyo. Algo así como lo que nos mostró Moroha esta vez como Beniyasha. Yo me pregunto si Setsuna y Towa en su versión demoníaca puedan perder quizás sus sentidos así como Inuyasha antes o en todo caso cómo es que se puede entrenar eso. Me muero de curiosidad también si es que la luna las afecta en algo pero bueno supongo que eso lo tendremos próximamente. Definitivamente vemos que esta nueva generación podría fácilmente superar a sus predecesores incluso sin ser 100% yokais puros. Y así amigos estos fueron los hechos más destacados de este episodio. ¿Qué les gustó más? Recuerden dejarlo por aquí abajito en la cajita de comentarios. Para el siguiente episodio tendremos una nueva misión para las chicas en un pueblo que no conocemos y seguro veremos algo más de los enemigos y ojalá que podamos escuchar algo más de Myoga sobre Inuyasha. Muchísimas gracias a todos por llegar hasta aquí recuerden suscribirse al canal de Otaku Press, activar la campanita y si desean pueden convertirse en miembros del canal desde un dólar para tener acceso a los vídeos en exclusiva antes de que los publique así como a un boletín de noticias, un recorrido por mi colección de Sakura en vivo y mucho mucho más. Si no pueden colaborar no se preocupen sus likes y sus comentarios ayudan muchísimo. Así que infinitas gracias a todos por llegar hasta aquí y seguir Otaku Press. Nos vemos muy pronto.